El sabor del oriental con esta palabra pinto, es el sabor de lo que es igual. Cultura del Plata, en Info 24, con Roberto Sabán. Y un poco distinto. Reencuentro con Cultura del Plata, Roberto Sabán. Yo no sé, me parece que no hay nadie ahí. ¿De dónde no hay nadie? Te traigo un tema que me vas a traer tú. Uy, te lo anticipo nada más. Pues sabés que no hay nadie parece que es una expresión de la juventud. Que yo no estaba tan afín a ese nombre. Pero es, sabés lo que es, no hay nadie, es el título de una serie, una serie por la web. Está hecha por un uruguayo, un equipo de uruguayos. Joaquín Bravo es el director. Es una serie de siete capítulos cortos. Son ocho o nueve minutos. Se pueden ver en una plataforma gratuita de YouTube, el canal de la Universidad de 3 de Febrero de la Argentina. Se ubica fácilmente. Como ponés en YouTube, uni, después el número 3, TV, y te aparece el canal de la universidad. Bueno, Joaquín Bravo viene armando hace como dos años con un equipo de actores, de montajistas, sonidistas. Una serie de siete capítulos que tienen un humor, pero muy particular, una parodia, una burla, un tomarle el pelo al periodismo televisivo, por ejemplo, o a las terapias de pareja. Mirá, hay un episodio que es, la verdad que es impresionante. Terapia de pareja. La pareja se lleva re mal y llevan al nene a los autochocadores, que está vacío el parque rodó. Vos pensás que es el nene que va a subir, pero no, no, no. Suben ellos dos a los autochocadores a chocarse y a decirse de todo, mientras el nene se queda afuera con el celular jugando a los juguitos donde se están peleando también. Bueno, de ese tenor son todas, pero hay una que se llama Pibito Ya. Es también una burla al pedido ya. Es una pareja homosexual y un hijo y encargan a un bebé por pedido ya. Mirá, es tan original, es tan original. Yo, a ver, independientemente de que sea un uruguayo y que además estamos frente a nuevas formas de transmisión en arte, ¿no? Es decir, ¿cómo poder hacer cine en nueve minutos con humor? Hace tanto tiempo que no vemos humor del bueno. ¿Qué difícil que es hacer humor? Y esta gente lo hace de una forma tan fina, tan bien hecha. Hay una sola cosa que le digo a los oyentes que se engañan. No son todos buenos. De los siete, cinco son buenísimos. Hay algunos que son medio flojos. Pero vale la pena mirarlo. Mirá, y otra cosa que les pido a los oyentes, si se recuerdan que en el programa pasado les hablaba de la cantidad de profesiones, ¿no? Yo les pido que miren en los créditos del final de este episodio web la cantidad enorme de gente y de cargos y de funciones que tienen en estos pocos nueve minutos de producción. Mirá, bueno, lo estaré viendo. De hecho, ya tengo la página acá, un un3.tv. Ahí está. Y buscás el título de la serie. Hay mucha cosa ahí, ¿no? Hay mucha cosa, sí, sí. Hay mucha cosa. Buscás, no hay nadie solamente. Ahí está. Perfecto, perfecto. Mirá que estoy tecleando mientras hablamos. Así que ahí está. Miniserie de ficción. Perfecto, perfecto. Allí ya la tengo en carpeta para empezar a ver. Despacito. Mirá la de a una. Yo sé que te vas a envisar y la vas a caer todas una tras de otra. Pero lo bueno es disfrutarla tranquilo, dejar pasar un día o dos y volver a ver otra, ¿no? Pero bueno, a mí la ansiedad no me dio y la vi toda. Yo no creo que me dé tampoco, pero bueno, después te cuento. Dale. Ahora, de ahí nos vamos a la poesía. Circe Maya, 91 años y recibió el premio García Lorca en España. Casi nada, ¿no? Casi nada. Qué generación que estamos teniendo, ¿eh? Uf. Estas maravillosas poetas, poetizas que tenemos en Uruguay. Circe Maya es de Salto, tiene una larga historia como escritora, como poetiza, y ha sufrido duramente la dictadura militar. En Salto le secuestraron, le llevaron preso al marido, que había simplemente prometido que se iba a ocupar de tupamaros heridos, pero por solo eso lo metieron preso no sé cuántos años. Y la forma que tenía de ver al marido, quedó con seis hijos sola, y la forma que tenía de verlo al marido era saber cuando lo trasladaban de cuartel a cuartel en un tren. Y ella hace un relato, un relato que es conmovedor, que si hay alguna cosa que es linda leer de ella, además de los poemas, es este un viaje a salto, donde ella lleva a su hija chica y está en el mismo vagón donde lo llevan al marido y está, por supuesto, custodiado. Es un relato conmovedor. Hay una canción que vi... Sí, eso me sorprendió. Eso que vas a contar ahora me sorprendió porque no lo sabía. No lo sabía. Ella hizo un poema que se llama Por detrás de mi voz. Por detrás de mi voz. Corre detrás de mi voz. Escucha, escucha. Exacto. Otra voz canta. Esa es la canción que Bilieti toma de ese poema que ella hizo. Que Numa Morales, además, lo rescata de decirse Maya. Y una cosa que tampoco sabía era que esta canción, este poema, se transformó en Suecia, hoy, en una canción fúnebre. Y a eso me refería. No tenía ni idea de eso, realmente. Dato curioso, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, y ahora, tango, la MUFA. Es un grupo instrumental que tiene, está cumpliendo 20 años, 20 años cumple. Son maestros. No tiene que ver con ningún gobernante. La MUFA no viene por ese lado, no. No, no, no. Esto derrochan alegría, derrochan alegría. Ah, qué suerte. Son maestros, son todos maestros de la, profesores del Colegio de Música. Han conformado un grupo instrumental de tango que suena, pero mirá, yo te voy a mandar un par de temas para que lo tengan ahí los operadores, porque realmente, bueno, y están, se están presentando todos los miércoles a las 9 de la noche en la Sala Camacuá, y el evento final va a ser el 2 de diciembre en el Teatro Solís. Yo lo recomiendo muy, yo soy muy fanático de Martín Pujín, que es el bandoneonista. Este, recuerdo un trabajo que hicieron con Pepe Vázquez, este, ellos siempre invitan a un grupo, a otro músico, a un actor, o a un grupo de danza, siempre hacen algún tipo de invitación, y es lo que vienen haciendo todos los miércoles, y también van a hacer el 2 de diciembre en el Teatro Solís. La MUFA, un exquisito grupo de tango instrumental uruguayo que realmente tiene muchísimo mérito. Mirá, ¿sabés qué? Yo tomo de muy buena gana eso que tú nos vas a mandar de material, pero creo que en la radio está, porque la mamá de Martín Pujín trabajaba en el edificio de la radio, donde está la radio, trabajó durante muchos años. Mirá, hacen unos arreglos de tango muy originales. Yo realmente los quiero muchísimo y, bueno, los sigo, y creo que se han ganado una muy buena fama en la historia de la música uruguaya y específicamente en el tema tango, ¿no? Claro, sin duda. ¿Qué más, Roberto, qué más nos propones? Mirá, la... Sí, la Trías en la calle. La Fundación Vivian Trías baja del quinto piso de ahí de la calle Colonia y toman la calle Barrio San Morín entre 18 de julio y Colonia. Allí se va a armar el día viernes entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche. Una movida con... va a haber dos escenarios, dos escenarios donde los dos simultáneamente se van a desarrollar debates, conferencias, va a haber juegos para niños, va a haber librería, se van a vender gastronomía de mujeres emprendedoras, va a ser una movida muy interesante, van a cerrar la calle y... porque están también, están de festejo y hay un equipo ahora de gente joven que ha empezado a trabajar en la Fundación y están, bueno, dándole todo un impulso nuevo a la memoria de Trías y, por supuesto, a la memoria del que fue el gran benefactor de la Fundación, que fue nuestro escritor Eduardo Galeano. Ah, está bien, está bien. Gracias a Eduardo Galeano, la Fundación Vivian Trías tiene su local... Recibió, cuando recibió un premio importante, lo donó a la Fundación para que... La Fundación, mirá, buenísimo. Y cerramos en el oeste, en el municipio A. Mirá, estuve esta semana en el Centro Cultural Álvaro Valle, perdón. Los barrios de Montevideo, la Intendencia ha venido haciendo centros muy bien hechos, desde el punto de vista constructivo, este lugar es precioso porque está en medio de la plaza, Plaza Monterroso, y tienen un salón multiuso, donde hacen... no te imaginas la cantidad de cosas que hacen. Andombe, ballet, danza para niños, para adultos mayores, hay un grupo de danza para gente discapacitada en sillas de ruedas, tienen una escalera especial para subir sillas de ruedas, en un entrepiso precioso también donde hacen exposiciones, un lugar maravilloso. Y bueno, también ellos están festejando el fin de año, el fin de año de los talleres, porque son gente que vienen haciendo de lunes a viernes, los sábados también, durante todo el día, desde las mañanas hasta la noche, hasta la tarde, cierran a las seis, vienen haciendo talleres, entonces hay una convocatoria de muchísima gente del barrio, los padres, los viejos, los niños, y todos tienen actividad ahí. Muy lindo lugar y bueno, estuvimos ahí de visita, recorriendo y conversando con los responsables. Así que bueno, vaya a nuestro aviso también para que la gente del barrio de allá de Nuevo París se acerque este viernes a la tarde, que va a ser una movida muy linda. Y tienen un tablado al lado, que ya es más viejo que el propio centro, que también ahí hay Murga y Rap, está, está, linda movida está haciendo el programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo. Sin duda que sí. Roberto, muchas gracias una vez más, buen fin de semana, y nos reencontramos el viernes que viene. Un enorme saludo, un gran abrazo a los oyentes de Info24, y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao, chao.